hola chicos hola chicas de vuelta en minecraft en la serie de supervivencia marcus capítulo 6 ya no me acorda me acabo de acordar ahora mientras estaba viendo el race minimap que podía poner un punto para si me voy algún día por ahí no perderme estamos en la mina creo es que hace meses que no grabo ahí va pero por una cosa que si surge más veces os lo explicaré pero bueno ahora que estoy de vacaciones ya voy a grabar con más a menudo y bueno voy a poner aquí como lo vamos a decir en nuestra casa a decir casa vamos a poner un color gay un rostro si ahí ahí perfecto madre mía a ver dónde está nuestra vale estamos buscando que se oían un montón de arañas y encontramos arañas aquí aquí en principio de arañas vale lo veis lo veis lo veis lo veis aunque rompí el spawner siguen saliendo no sé por qué ahora bajar aquí hay otro que hay otro que hay otro que hay otro que hay otro a a a a escucho de todo aquí tío a a una voladora que mierda e está buqueada está ahí arriba está ahí arriba hoy va hay dos ha caído ha caído ha caído vale 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 madre mía 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 a para lecho vale mía madre mía sobre arriba yavin bale chico sobre arriba y como veis está anocheciendo así que vamos a dormir vamos a meter este puerco bueno puerco un cerde pero un puerco y no un marrano y un cerdo americano y tiene que morir vamos a dormir vamos a poner caca porque somos así de Blacks Venga, vamos a cazar monstruos inútiles A ver No, vendría en un creeper Vale, 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 vale Vamos a bajar Creo que voy a quitar la segunda capa Porque me molesta que me vaya tanto con la cabeza En la... Me voy a animar la cabeza Al final voy a dar lisa, redonda En un mundo de cubos Es una cosa imposible Por ahí quedan Vale, o sea que no me dejan torchas Vale, eh, otro spawner Este tiene cofre, este tiene cofre Este tiene cofre y algo a Vendermans Oh, Dios Ah, ah, ah Hijo de puta, hija de puta Vale, la prioridad es esto Rompete, rompete, rompete Vale Madre mía, madre mía Hemos elegido vivir en un nido de arañas Hay aquí Oh, sí, señor Para arriba, para arriba, para arriba Tenemos semillas De melón Una cosa se puede encontrar aquí Así que bueno, vamos arriba y a plantarlas Venga chicos Claro que sí Vale chicos A ver, tenemos que plantar La sandía Pero voy a plantar A ver, vamos a hacer como un Una trinchera aquí Vamos a poner aquí Bueno, eso no hacía falta Pero bueno Vamos aquí Dirt Dirt Vamos a plantar Espera Esto se planta con Esto crece para el lado Así que no pasa nada ¿No? No, pero se tiene que plantar Ay, tengo azadas Claro que no Oh, como quieres tener azadas Marcus Ay, madre Eh, eh ¿Era con dos? Sí Madre mía Como estoy hoy Bueno, pues aquí tenemos Nuestras calabazas Hay calabazas Nuestros melones Cuesta encontrar los melones La verdad O sea Una cosa de Minecraft Que cuesta bastante La verdad Pero bueno Madre mía, chaval Me he cansado O sea Voy a romper esto Pero Y no sé si pondré escalera Para bajar más rápido Pero a ver Aquí me doy Con la pala Más rápido Aquí me voy a dar Aquí también Aquí no Está bien Este está mal 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 Este está bien Esto lo rellene mal Esto también Madre mía Bueno, pues chicos Vamos a bajar ahí Y si no encontramos nada Vamos a subir Y vamos a acabar el vídeo ya Porque como os dije Son de 5 minutos Porque tengo un internet De Indonesia Y ahí las cosas No van muy bien Así que bueno Vale Vamos a pillar este hierro Eh Uf Salón creeper Vale Ay, bo La madre me parió Claro ¿Qué es eso? Una antorcha ¿Qué pasa? Eh Eh No puedes atacarme Están aquí arriba Están aquí arriba Bajados 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 Ahí va Ahí va Bueno chicos Pues Seguiremos Esta mina intrépida Al próximo capítulo ¿Qué es pequeño? No puedes pasar ¿Eh? Hay un Esqueleto ahí ¿No? Le voy a decir hola Hello Vale Pues nada chicos Lo he dicho A ver Tú Mira Te voy a dejar pasar Porque Y se cae Es que madre mía Madre mía Los slimes Es nada mal por el culo Es que molesto su sonido Tío Ah Ah Ahora es más molesto No Ahora es peor Bueno Voy arriba chicos Ah ¿Cómo se iba? ¿Cómo se iba a mi casa? Por ahí Vale Bueno pues nada chicos Lo he dicho Suscribiros a mi canal Bueno Si es mi primera vez Si es la primera vez Que miráis uno de mis vídeos Suscribiros a mi canal Es gratis Eh Seguidme en Twitter Y ahora lo dejáis en la descripción Me llamo Marcus Y bueno Nada Comentad el vídeo Denle like Y Nada Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!